Cuando salíamos a navegar, Mi padre solía decirme, sé como el Mar Negro, rebelde como el ser, imparable como el Mar Negro, profundo como el Mar Negro. Me decía que si era como el mar, podría soportar sus olas y toda su furia. Ah, papá. ¿Es posible no ser como el Mar Negro si has nacido en estas tierras? No, papá. ¿Fuimos nosotros los que aprendimos a caminar en los acantilados de estas montañas bajo las sombras de los robles? ¿No fuimos los niños que solían atravesar las corrientes más rápidas y los niños que atravesaban las montañas más difíciles? Papá, ya aprendimos a sortear las olas que trae el Mar Negro. Lo que no aprendimos fue cómo sortear las sucias trampas de la vida. Lo que no sabemos es cómo no enloquecer cuando los farsantes invaden nuestro Mar Negro. Dicen que el Mar Negro se vuelve obstinado cuando ya no tiene esperanza. Así que ahora, muéstrales esa terquedad, Mar Negro, porque cuando lo hago yo, me llaman loco. Me llaman loco. Me llaman loco. ¡Corre, corre, rápido! ¡Dinefes! 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 Te tengo. ¡Vamos! ¡Rápido, por aquí! 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 ¡Levántate! ¡Ya estamos cerca! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Me ves? ¿Judget? ¿Están bien? Mamá, mamá. Eres un maldito. Baja esa arma, Vedat. Secuestraste a mi esposa y a mi hijo. No bajaré el arma hasta terminar con tu vida. Hace dos días. Pero... ¿Qué está haciendo ese loco ahí arriba? El engranaje se atascó. El capitán Tajir lo está revisando. ¡Esa no es la labor de un capitán! ¡Capitán, qué hace en la punta de la grúa! ¡Baje de inmediato! ¡Bajaré apenas haya arreglado esto! No es tan fácil como engrasar una puerta. Si su hermano se entera de esto, ¡nos va a ahorcar a todos, uno por uno! ¡Baje! ¡Está loco! No puedo creerlo. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Por qué tan impaciente? ¿Con quién diablos piensas que estás hablando? ¡Oh, hermano! Estábamos sacando arena y el equipo se atascó. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te subiste a esa grúa otra vez? ¿No te dije que no lo volvieras a hacer? ¿Por qué me desobedeces? ¡Qué locuta tengo! Bien, bajaré. Oye, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué? Porque tenemos que ir a Estambul. ¡Baja de ese barco y ven a casa! Está bien, voy para allá, hermano. Ya voy. ¡Maldito esta madre! ¡Ponganla a girar! Capitán, déjeme en alguna parte. ¿Qué se cree? ¡Esto no es un autobús! ¡Oye, Nerín! ¿Puedes llevarme a la orilla? ¡Oye, Nerín! ¡Oye, Nerín! ¡Papá, entra! ¡Mamá y la abuela están peleando una vez más! Está bien, está bien. Veamos qué sucede. Vamos, entremos. ¿Me peldaño? Dame ese cuchillo, muchacha. Le voy a cortar la garganta a esta tonta. No soy una gallina para que me la corte. Además, no sé qué hará mi esposo sin mí. ¡No le va a pasar nada! Yo voy a encargarme de que se vuelva a casar de inmediato. Si se atreviera a hacer eso, señora, juro que regresaría. Y los mataría a todos en la mismísima noche de bodas. ¿Qué pasó ahora? ¿De qué hablas? Mustafa. Viajaremos a Estambul en avión, ¿no es verdad? Sí, claro que sí. Porque estás acostumbrada a ir a cualquier parte en avión. Malcriada. Gracias a mi Mustafa. Él es el responsable. Es usted la que no se acostumbra a volar. ¿Acaso parezco un mosquito o un pájaro? No voy a subirme a ese ataúd. No lo haga. Mi esposo irá porque tiene que ir a una reunión. Mi hija irá a ver la Torre de la Doncella. Pero aún no logro entender por qué usted decidió venir. ¡Mustafa! Haz callar a tu esposa o lo haré yo misma y terminará mal. ¡Mamá! Así. Mamá vendrá e iremos en auto. Porque ella le teme a los aviones. ¿Quién tiene miedo? No me dan miedo. Es claustrofobia. Cierto, mamá. Y a mí también. Así ya. No insistas más. Nos iremos en auto. Punto. Mamá uno. Esposa cero. ¡Mustafa! Así ya. No sigas, por favor. Vámonos. Qué galán que soy. Vámonos. 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 Hola, muchachos. ¿Cómo está, jefe? ¿Necesita algo? No, nada. Me voy a Estambul. Cuiden todo aquí, ¿sí? ¿Por qué me miras con cara de coyote? ¿A quién le dices coyote, mujer? ¿Qué es esa cara entonces? ¿Acaso ya no puedo mirar a mi mujer? Su belleza es irresistible. Por supuesto que puedes mirarme. Mi belleza te va a llevar hasta el cielo. Ay, ya sigue. Ay, qué mustapá, ¿qué? Va a empezar a salir fuego. Si ustedes siguen, causarán un incendio. Cállense, par de idiotas. Algunos de nosotros seguimos solteros, hermano. Nueve años casados y el fuego no se apaga. Esto es imperdonable. Ah, Tajir está aquí. Hay que salir, apúrense. Fatih, ve al taller y no lo deje solo. Nos vemos, adiós. Cuando regresemos de Estambul, encontraré una linda y dulce novia para ti, Tajir. Ay, basta. Otra vez hablando de novias. ¿Qué tiene de malo? Te tienes que casar. Te casaré con Merkan, la hija de Yemil. Ella será una buena novia. No será una rebelde con su suegra que solo piensen hacer rechinar el catri. No, 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 no. Ven. Mamá, no sigas con eso. Olvídate de ese asunto. No lo voy a olvidar. Voy a hablar con Yemil apenas regresemos. Mamá, no ilusiones a esa muchacha. Yo me encontraré una novia cuando llegue el momento. Si te dejo hacer eso, terminarás con una loca como tú. Yo te la conseguiré. Alguien que sea una muy buena mujer como su suegra. No. Mejor que no sea como yo, hijo. Merkan es agradable. Ella es muy callada. Mamá, ya sube al auto. Entra. Vamos. Ustedes no se burlen. Sia, Sia. Sia, Sia. Vamos. Sia, Sia. Vamos. No hay nada? Aquí tampoco No hay monstruos en tu habitación ¿Sabes quién pudo ser? Un lobo travieso aullándole a la luna como tú El monstruo no está afuera, mamá Está allá ¿Qué es lo que te he dicho siempre? Soy la guerrera que lucha contra los monstruos del castillo Así que déjamelo a mí y dame un beso de buenas noches Buenas noches, cariño Buenas noches ¿Me ves? ¿Me ves? Buenas noches Buenas noches ¿Qué es esto? ¿Lo olvidaste otra vez? ¿Verdad, Mefes? ¿Olvidar qué? El aniversario de nuestra primera cita Esta no es una fecha para celebrar Tesoro Estoy tratando de volver a empezar ¿Por qué me haces enojar con ese comentario? Aún no ha sanado ¿Verdad? Quiero dormir Esta noche no dormiremos Esta noche celebraremos Por el placer de tenerte Tú no me tienes ¿Pero qué dices? No me tienes Nunca me tuviste ¡Eres mi esposa! ¡Eres mía! ¡Eres la madre de mi hijo! Tú insistes En hacer que mi vida sea miserable ¡Basta! ¡Suficiente! Lo volviste a hacer Me esmeré Y rechazaste mi oferta de paz Eres una ingrata Una mala agradecida Me volviste loco otra vez ¡Ya lo mereces! Ahora vete ¿No me escuchaste? ¡Vete! ¡O lograrás que tu hijo quede huérfano! ¿Hijo? 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 No pasa nada No pasa nada, cariño Ya pasó Ya pasó Papá y mamá tuvieron una discusión ¿Sí? Lo sentimos Lo sentimos mucho ¿Verdad, mamá? Discúlpame Mi amor Mi amor Te duele mucho No, no me duele Mi amor Volvimos a alejar al monstruo esta noche Valió la pena Lo sentimos que la tu única ¿No? Lo sentimos mucho Lo sentimos a ver ¿No? Me солivamento Laera ¿Lo sentimos? ¿Y ustedes a dónde van? Esperen en el auto. Debes estar bromeando. Ni siquiera nos diste un pan para comer. Vayan a su reunión, no se preocupen. Nosotras iremos a desayunar al bósforo. ¿Saldrás sola? Si Mustafa te deja ir, seguro crearás un caos en Estambul. No paras de hacer problemas. Suegra, no me levante calumnias. No soy yo la problemática. Usted debería mirarse al espejo. Sí. Asíye. ¿Pero qué hice, Mustafa? Yo solo dije que se mirara al espejo. Cállate antes de que te meta en la cajuela. Respeta a mi madre, porque madre es madre. ¿Será buena idea dejarlas aquí solas? No dejan de pelear, pero es tu decisión. Siéntense adentro y estén bien calladas. No quiero escuchar ninguna pelea más. De lo contrario, se arrepentirán. ¡Bienvenidos! Buenos días. Te estábamos esperando, Mustafa. Muchas gracias. ¿Cómo han estado? Todo bien, gracias. Déjame presentarte a mi hermano, Tahir Kaleli. Mucho gusto. Llevamos tiempo trabajando juntos y nunca te conocí en ninguna de mis visitas a Surmene. No te sorprendas. No voy mucho a la oficina. Bien, déjenme presentarles a Aizan. Ella trabaja conmigo. Aizan, este es Mustafa Kaleli, el dueño de Arenas Kaleli. Bienvenidos. Es un placer. Vedat no ha dejado de hablarme sobre el Mar Negro y Surmene. Me alegro. Y me ha dicho muchas cosas buenas sobre ti. Esa mujer no suelta la mano de mi esposo. Tendré que enseñarle... ¡Sientate o vas a perjudicar el negocio por tus caprichos! Un gusto. La paz está contigo. ¿Perdón? No se responde con un perdón a un saludo. Es la forma antigua de saludar. Soy Asiye Kaleli, la señora esposa de Mustafa. ¿Ah, sí? ¿No sabíamos que vendrías también? Obviamente. Mustafa quería que su esposa y su hija visitaran Estambul con él. Insistió tanto que lo acompañamos. Hicieron muy bien. Bienvenida. Yo soy Vedat Sayar. Es un gran placer. Finalmente. ¿Ella es su hija? Así es, Balin. Ahí está. Hola, pequeña. Eres muy bien. Mucho gusto. ¿Sabes qué? Tengo un hijo un poco más pequeño que tú. Bienvenida, señora. Muchas gracias. Muy bien. Ya basta de presentaciones. O vinimos a beber el té. Vamos. Tenemos un negocio. Por aquí. Por favor. ¿Estás listo, pequeño lobo? Vamos a dar tres vueltas. El que llegue primero gana. ¡Vamos! Te voy a ganar, mamá. ¡No, yo voy a ganar! ¡No, yo! ¡Yo! ¡Te voy a ganar! ¡No, yo voy a ganar! ¡No! Me falta poco. Estoy justo detrás de ti, pequeño lobo. Ya casi te alcanzo. Te voy a atrapar. Voy a ganar. ¡Mira! ¡Me estoy acercando! ¡Voy a ganar! ¡Yo te voy a ganar! ¡Oh, gané! ¡Yo voy al lobo! ¡Oh! No cuenta. La vuelta no termina aquí. No seas infantil, ciervo peludo azul. Pero no es justo. Era una distancia muy corta. Mi caballo no es rápido. Tengo una idea. ¡Salgamos de aquí! ¡Hasta el comienzo del camino! Voy a llegar primero. No, yo voy a ganar. No, yo... ¡Ay, me estoy acercando! No, no, yo sigo adelante. ¡Ya voy a pasar! ¡Ya lo verán! ¡No, no lo voy a permitir! ¡Estamos llegando a la meta! Señora Nefes, no pueden salir. Pero, Nesip, solo iremos hasta la entrada. El señor Vedat dio la orden. ¡No empieces con tu señor Vedat! Escúchame, Nesip. Solo iremos hasta el comienzo del camino. No nos vamos a escapar. Disculpe, señora, pero ya la conocemos. Se escapará, apenas abra la puerta. No nos haga correr detrás de usted. Por favor. ¿Lobito? Tendremos que jugar alrededor de la casa, ¿sí? Señora, le parece bien salir a caminar con esa cara. ¿Por qué no regresa a la casa? ¿Por qué? ¿Te estoy ofendiendo? ¿Por qué te ofendes y a pesar de ver todo lo que pasa, sigues siendo el perro de Vedat? Veo que soy la única que no se acostumbra a esto. Me han visto tanto que ya no le sorprende. Quiero un 10% más de descuento, Mustafa. Y si quieres, podemos mirar el presupuesto antes de firmar. De verdad no puedo hacerlo, Vedat. Estamos extrayendo arena de un área muy limpia. Tengo a cuatro barcos trabajando en esto y acabamos de comprar uno nuevo. Así que lamento decirte que esta es nuestra última oferta. Pero compramos tu arena incluso antes de tamizarla, Mustafa. Pero esta vez... Dije que esta era la última oferta. Dime, Tahir, ¿tú también eres tan testarudo? No sé nada de esto, pero no digo nada que se oponga a su palabra. En tu pueblo, los hermanos menores no pueden hablar. Sí, pero yo soy el pastor de la aldea. Mi hermano es el dueño, es su palabra. Me pregunto cuál es la labor de un pastor. El pastor mata a los coyotes que entran al pueblo. De acuerdo, entendí el mensaje, pequeño Kalele. Tu hermano siempre dice que negociar es imprescindible. Solo quería intentarlo. Correcto, pero no te funcionó, Vedat. Ahora, te pido que firmes el contrato. ¿Por qué mi hija está abajo esperando a su padre? Prometí llevarla a la torre de la donceña. Déjame decirte algo. No hagamos esperar más a tu hija. Vayan, pasen y vengan todos a cenar con nosotros esta noche. Y si les parece bien, podemos firmar el contrato ahí. Eso no es necesario. Por favor, con Mustafá nos conocemos. Y cada vez que voy a Surmene, tu hermano me recibe de la mejor manera posible. Mustafá, si no vienes a mi casa con tu familia, voy a ofenderme. Tu hija puede entretenerse jugando con mi hijo. No, Vedat, tenemos un largo camino. No, no, no acepto excusas. Voy a llamar a mi esposa de inmediato. ¿Dónde crees que vas, mi lobito? ¿Pensaste que podrías escapar de mí? El señor Vedat la llama. Mi amor, ¿por qué no vas a pintar al salón? Y yo voy enseguida, ¿sí? Eso es. ¿Qué quieres? ¿Pasó algo? Hola, cariño. No me digas cariño. Sí, yo también te extraño, amor mío. Di lo que quieras decirme y cuelga. Escucha, tesoro, tendremos invitados esta noche para que te encargues de la cena, ¿de acuerdo? ¿Y quieres que cubra mis moretones? Yo también te amo mucho, mi amor. Que Dios te maldija. Sí, besos. Señora Nefes, el teléfono. Toma, aquí tienes. Cuídalo, tu dueño se enojará. ¿Cómo está mi lobito? ¡Qué dibujo tan lindo! ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Quién es ese? ¿Eres tú o yo? Tú. Entonces, vamos a dibujarte a ti. Sí, saca a los guardias. Enseguida, señor. Vienen invitados. ¡No escaparás de mí, ciervo peludo azul! ¡Eso es lo que crees, lobo huyador! ¡Fallaste! Buenas noches. Muy divertido. Gijit, ven aquí, hijo. Hola, querido. Gijit, hijo. Gijit. Deja de jugar y sube a cubrirte todos esos moretones, ¿quieres? ¿Qué pasa, Isan? ¿Te molesta ver mi rostro? ¿Te incómoda mirarme? Si te molesta tanto, llama. Llama y denuncia a Vedat. No empieces o lo harás enfurecer otra vez. Cállate, Isan. Deja que hable tu dueño. Eres una vergüenza para las mujeres. ¿Me ves? Querida, vamos. Tienes que ir a prepararte, ¿sí? Y cúbrete los moretones, ¿quieres? Nuestros invitados están a punto de llegar. ¿Y por qué invitaste gente? Gijit estaba triste anoche. Esta familia tiene una hija. Pensé que podrían jugar juntos. Traigo una amiga para nuestro hijo. Entiende, un niño no es un juguete. No puedes traerlo al mundo. Encerrarlo en la casa. Y luego arrojarle a una niña enfrente para que juegue. No funciona de ese modo. ¿Por qué crees que te encierro, tesoro? ¿Puede ser porque tratas de huir cada vez que puedes? ¿Y por qué crees que huimos? ¿Puede ser porque usas la fuerza para encerrarnos? Nefes, escucha. Vedat está tratando de arreglar las cosas. ¿Por qué no te lo tomas con calma? Mi amor. Fijamos que somos una familia normal por una noche, ¿bien? Esta familia es de Surmene. Tenemos un negocio juntos. El tipo viene con su esposa. Puedes conversar con ella. No lo sé. Vamos, cariño, ve a prepararte. Te dije que esta no era una buena idea, pero tú insististe. Ella tiene razón. Está encerrada en casa todo el día sin ver a nadie. Por eso está enojada conmigo. Y yo me enojo con ella cuando se pone así. Y yo me enojo con ella. Nefes, querida, ya están aquí. Nefes. Nefes, te dije que no cierres la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Te ves muy hermosa. Mi amor, ven conmigo. ¿Te gustaría un drink antes de pasar a la mesa, Mustafa? No, muchas gracias. ¿Beber un drink? ¿Qué es un drink? Yo no sé nada de eso. Pero esta mujer va a morir apuñalada por mi mano. Eso sí que lo sé. Al parecer ya encontré con quien casarlo después de que mueras. Dios. Discúlpame, estoy bromeando para hacerla enojar, lo sabes. Tajir. Querido, no te vayas a casar jamás. Tu novia sufrirá. Su suegra la matará con bromas. Muy bien, querida familia Kalele. Y ella es mi hermosa esposa, Nefes. Y este es mi hijo, Gijit. Nefes, esta es la familia Kalele de Surmene de la que te hablé. Saluda, cariño. Bienvenidos. Un placer conocerte. Bienvenida. Hola, querida. Hola, cariño. Soy Nefes. ¿Y tú quién eres? Me llamo Balin. Mira, él es Gijit. Ve a conocerlo. Bienvenida a nuestro hogar. Muchas gracias. Es un placer conocerte. Dile, ¿cuántos años tienes? Está servido, pasemos a la mesa. Oh, qué bien. Vamos. Por favor. Eizan. ¿Seguro, Mustafa? ¿No quieres beber una copa? No, muchas gracias. Voy a insistir. Es muy buen vino. Lo traje de Italia. No bebemos cuando mamá está en la mesa. Agua está bien. Nefes, querida. No quiero. Bebe un poco. Los felicito. Su hijo es muy educado. Así es. Y Balin es una niña muy dulce. Sería bueno que tuvieran un hijo varón como el suyo. Pero esta mujer no pudo dárselo. Espero que la novia de Tahir me dé un nieto. Balin, ¿por qué no le muestras a Gijit las fotos que tomaste hoy? Mira, hoy fuimos a la Torre de la Doncella. Ajá. Tú vives en Estambul. Debes haber ido muchas veces. Hijo, pero ya la has visitado. Qué suerte tienes de vivir aquí. ¿A qué otros lugares has ido? Gijit. Gijit, hijo, estamos cenando. ¿A dónde vas? Te digo quién estás. ¡Gijit! Permiso. Yo voy. ¿Estás bien, mi amor? Tranquilo, tranquilo. No pasó nada. Disculpe, no se vea. Mírame. Mi amor, no tengas miedo, ¿está bien? ¿Qué te pasó? Déjame, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? La ropa de Gijit se mojó. Iré a cambiarlo si me disculpan. No te preocupes, querida. Voy a encargarte de él. Vamos, pequeño. ¿Sengul? Ven a limpiar. Iré a verlos. El pobre se asustó. ¿Me ves? Mi amor, quítate la ropa mojada. Mamá, regresa enseguida, ¿de acuerdo? Pero... Te lo prometo, tú quítatela, ya vuelvo. ¿Por qué le mostraste tus manos? No se las mostré, las vio él solo. ¿Por qué no las ocultaste? El problema son los moretones que me dejas o que yo no los oculto. El verdadero problema es que estés coqueteando con ese infeliz. ¿Coqueteando, dices? ¿Cuál sostuvo? ¿Sostuvo a esta? Bájaré y daré excusas. Luego voy a regresar aquí. Y te romperé todos los dedos de las manos. ¿Entendiste? ¿Entendiste bien? Ahora, siéntate aquí y piensa. Piensa en lo vergonzoso que es para mí que coquetees con ese hombre. Está bien, mi amor. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Disculpen la demora. Jijit se puso muy nervioso por haber roto el jarrón. No pudimos convencerlo de que volviera a bajar. Está llorando. Es un niño muy tímido. Mi esposa envía sus disculpas. Está tratando de hacerlo dormir. Es solo un niño. Cosas que pasan. ¿Entonces ya lo firmaron? Perfecto. Eizan, ¿me prestas tu lapicera? Será un éxito. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 Intentemos salir sin que él nos vea, ¿sí? Vamos. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nefes Nefes Vamos, abre la puerta Nefes Sabes que no podrás escapar de esto ¡Abre! Nefes Escucha, lo siento mucho, mi amor Por favor, abre la puerta, vamos Déjame traer a un médico para que te cure los dedos Perdóname, abre la puerta Gijit Gijit Hijo Vamos, dile a tu madre que abra la puerta Juguemos a algo, todos juntos Nefes ¡Nefes, abre la puerta! ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Nefes se encerró en la habitación con Gijit otra vez Cálmate Respira profundo Piensa en Gijit ¿Quieres que tu hijo te odie? Él ya me está odiando ¿Qué pasó? Ella le mostró sus marcas a ese hombre Así que... Le quebré los dedos Si no te calmas Puedes empeorar las cosas ¿Me escuchaste? Vamos, deja que te sirva un trago Y relájate Deja que Nefes descanse hasta mañana ¿Ah? Vamos Meizan Si ella pudiera entender cuánto la amo Si pudiera hacerle entender que me duele más que a ella Pero tú lo sabes, ¿verdad? Lo sé Lo sé Esperemos Mañana hablaré con Nefes Lo prometo Mañana ¡Gracias! No tengas miedo, está bien. ¿Qué te pasó? Déjame, ¿qué te importa? Déjame, ¿qué te importa? Déjame, ¿qué te importa? Déjame, ¿qué te importa? Mamá, ¿dónde estamos? Me quedé dormida. Estamos en Zormene. Estúpida, mi fe, eres una tonta. ¿Cómo pudiste quedarte dormida? ¿Los que nos trajeron nos llevarán con papá? ¡Nepes! ¡Nepes! ¡Abre la puerta! ¡No me hagas enfadar! ¡Giyit! ¡Giyit, hijo, vamos! Dile a tu mamá que me abra. Por favor, mi amor, los extraño mucho. ¿Estás ahí? ¡Giyit! 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 ¿Vedat? ¡Nesip! 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 Dígame, señor Vedat. ¿Dónde está Nefes? No lo sé, ¿no está en casa? ¿No está? Piensa y después respóndeme. ¿Por qué más te lo preguntaría? ¡No está! ¡Se escapó! ¿Dónde está Nefes? ¿Cómo es posible, señor? No hemos visto nada desde anoche. Puede que estén escondidos en la casa o tal vez está jugando a las escondidas con Chichit. Chichit. Espera, mi amor, espera. Déjame llevarla. Ven conmigo, cariño. Vamos. Tajir, ¿puedes traer el bolso, por favor? ¿Qué pasó? ¿Por qué te demoras tanto? Tajir, ¿qué están haciendo ellos aquí? ¡Asigne! Ven a ayudarme, que la niña está muy pesada. ¡Ya voy, cariño! ¿Qué hiciste? Es la esposa de Vedat. ¿Por qué Jumi va a traer a su esposa? Espérame aquí. Inventaré algo y ya regreso. No, quédense adentro. ¿Por qué? ¿Para que nos envíes con Vedat? De ninguna manera. ¡Que te quedes ahí, dije! No golpees a mi mamá. Tranquilo, pequeño. No iba a tocar a tu mamá. ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Estás rota? Fue Vedat, ¿cierto? Mira, obviamente escapaste de él. Y trajiste a tu hijo contigo. Así que esperen aquí. Dejen que Asiye se vaya. Ya iremos a un hospital. A un hospital no. Debemos irnos. Puedo soportarlo. No teman. No los enviaré de regreso. Y no permitiré que ese infeliz entere, ¿de acuerdo? ¿Por qué confiaría en ti? Están en mi territorio. Aquí no traicionamos a nuestros invitados. Ahora cállense. Quédense aquí y esperen. ¿Mustafa? ¿Ah? ¿Puedo pedirle a Tahir que me lleve a donde mi papá? Tengo que lavarle la ropa. Él no puede hacerlo solo. Primero dame mi recompensa. ¿Qué recompensa? La recompensa por coquetear con Vedat. Hicieron muy bien. Bienvenida. Soy Vedat Sayar. Es un gran placer. Finalmente. Ah. A eso te refieres. Exacto. De eso estoy hablando. ¿Fuiste tú quien coqueteó con esa presumida Deizan? ¿Y vienes a pedirme una recompensa? ¿Qué dices? Por favor. Ni siquiera le miré la cara. Eso no fue lo que vi. No la miré. Vení, déjame enseñarte tu castigo. No quiero darle más motivos a tu mamá. Si no me voy ahora, dirá que soy una mujer suele y que no lavo la ropa. Así ya. Iré a ver a mi papá. Ajá. Y nosotros ajustaremos nuestras cuentas esta noche. Oh, Asiye. Dime, Mustafa, dime. Dime. Oye, Asiye. ¿A dónde vas tan apurada que ni siquiera te despides? Hola, mellizos. Lo siento. Pongan su ropa sucia en el cesto. Voy a visitar a mi papá. Y no me hagan recoger la ropa de sus habitaciones. Como si ella la vara. La máquina lo hace. Tú solo hablas. Vamos rápido. Vamos. Sia, sia. Entiendo. Está bien. Verifica los autobuses. Nadie la vio en la estación. Nadie desaparece así tan fácilmente. No tiene auto ni dinero y lleva un niño con ella. No deben estar muy lejos. Cálmate, piensa un poco. No puedo pensar. Tengo el cerebro entumecido. Tienes que tranquilizarte. De todos modos, no tienes límites. No puedo creer que te hayas atrevido a romperle los dedos mientras cenábamos con los Kalele acá abajo. Los Kalele. Retiré la seguridad antes de que llegaran y luego la volví a poner. Los Kalele se llevaron a Nefes. Ese desgraciado de Tahir se robó a mi esposa. Hola, Nesip. Regresa a la empresa. Voy para allá. ¿Qué vas a hacer? Hundiré a Tahir en el Mar Negro. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué están esperando? Vamos, salgan. ¿Por qué estamos aquí? No quieres ir al hospital, pero tampoco puedes seguir así. Osman es bueno arreglando huesos rotos. Vamos. ¿Por ahí? Vamos, cariño. Hola. Me alegra verlo, señor Osman. Tajir el loco, bienvenido. A mí también me alegra verte. Gracias, gracias, señor Osman. Oiga, ¿podemos entrar? Claro. Tú y tu hijo pueden entrar, querida. Amor. Amor. Morales. Amor. 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 Marilero, déjame ayudarte. Siéntate, hijo. No temas. Oye, Asiye, ¿por qué no le muestras a este niño la casa y el jardín? Vamos, mi papá le va a curar la mano a tu mamá. Tengo que proteger a mi mamá. Mi amor, ¿qué es lo que te he dicho siempre? Yo voy a protegerte hasta que crezcas. Estoy bien, no tengas miedo, ¿de acuerdo? Tal vez podrían haber caballos afuera. ¿En serio, mamá? Si no sales, nunca lo sabrás. Echemos un vistazo. Hagámoslo de una vez. Tengo que arreglar tus huesos rotos. Aunque tus dedos ya se hincharon. Va a dolerte mucho. Soportaré el dolor. Hágalo. ¿Estás segura? Te va a doler. Mejor vamos al hospital. No hace falta. Estoy acostumbrada. ¿Cómo que estás acostumbrada? ¿Estás rezando? Eso es bueno. La verdad hasta ahora nunca funcionó, pero sigo haciéndolo. Déjame decirte algo, querida. Dios responde a su gente de tres maneras diferentes. Dice que sí y les da lo que quieren. Dice que no y les da algo mejor. ¿O los hace esperar y les da algo aún mejor? Por favor. ¡Ay, maldito desgracia! Veamos si hay algún caballo por aquí. ¡Mira! ¡Encontré uno! ¿Piensas que es un caballo? No lo es, es un burro. ¿Nunca has visto uno? No me extraña. ¿Dónde encontrarías uno en una ciudad como Estambul? Deberías regresar mañana. Si no mejora, deberás ir al médico o podría gangrenarse. No puedo. Tenemos que irnos de aquí rápido. No irás a ninguna parte. ¡Me voy! No harás eso. Primero tienes que recuperarte. Después de eso te puedes ir. Mamá, ¿estás bien? Dile que no. Dile que nunca estarás bien porque eres muy terca. Dile que podría gangrenarse porque tu cerebro ya tiene gangrena. No me hables así. ¿Mamá? ¿Tienes hambre, marinero? No ha comido nada de ese anoche. Por supuesto que tiene hambre. Vamos, vengan. Vamos por el desayuno. Vamos. Ve, mi amor. Oiga. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Señor. Gracias, querida. Lo mismo para ti. Adiós, papá. Nos vemos pronto. Ah, sí. Yemi, niña, cuídate. Adiós. Sí, papá. Gracias. No preguntaré nada ahora, pero... Vendrá a tomarte con usted, señor Osman. Muchas gracias. Eres increíblemente valiente, Tajir. Pero ten mucho cuidado y que tu locura no los lastime. No se preocupe, señor. No sucederá. No sería capaz de lastimar a nadie más que a mí mismo. ¿Quién podría lastimarse a sí mismo en estas tierras, niño loco? Por favor, Dios, den misericordia de esa pobre mujer. Mira, mamá, el mar. Es hermoso, ¿verdad? Sí, es muy lindo. ¿Podremos volver a verlo a través de la ventana? ¿Ellos no viven cerca del mar? ¿Lo han visto solo a través de una ventana? ¿Qué pasó? ¿Quieres ver el mar de cerca? No puedes sentir el mar negro a distancia. Con cuidado. Corre, corre, corre. Corre, corre. Es cierto No es posible olvidarlo ¿Cuándo fue la última vez que tocaste el mar? Porque pude ver que vivían junto al mar ¿Tu hijo nunca aprendió a nadar? ¡Gilil! Creo que ella está un poco loca Ya veremos si se trata de locura o de cautiverio ¿Qué quieres decir con eso? Cuñada Creo que ese niño nunca salió de su casa Dios, qué mundo tan extraño en el que vivimos Oye, ¿estás loca? ¡Levántate! Nefes, ¿estás cómoda ahí? Sí, mucho No le hagas caso si te llama loca En nuestro pueblo lo conocen como el Loco Tajir ¿Así, Ye? ¿Qué? No tienes por qué avergonzarte de tu apodo Ay, Dios, dame paciencia Oye, no me vuelvas loco y sal del agua Te vas a resfriar, sal de ahí Asiye Asiye, tu bolso se quedó en la camioneta Si tienes ropa, tráela Ven, vamos, déjame darte ropa seca ¿Estás bien? Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre ¿Verdad? Sí Bien, mañana tenemos la reunión de Caracán Estarás bien sola, pero cancela a los Yancar Tengo que asistir a esa ¡Adelante! Reúne a tus mejores hombres Nos iremos en cinco minutos ¿A dónde vamos? A Trapzon ¿En avión, señor? ¿Cómo vamos a llevar armas en avión, Nesip? Ya veo, señor Traerán los autos enseguida Escucha Quiero a treinta hombres Escoge a los mejores Los quiero en la puerta en cinco minutos Armados sin auto Viajaremos a Trapzon ¿No crees que es demasiado? ¿Qué es demasiado, Aizan? ¿Para qué son las armas? Puede que entierre un par de cadáveres antes de volver ¿Qué cadáveres? Podemos resolver esto de una manera amistosa ¿Cuál sería esa manera amistosa? Los Kalele nos necesitan Podemos cancelar el contrato Si no les compramos la arena No podrán pagarla al municipio Llama a Mustafa Kalele Amenázalo Dile que te entregue a Nefes Él mismo ¿Y cómo voy a castigar a Tahir, Aizan? ¿Sufrirá si lo soluciono de una manera amistosa? ¿Verdad? ¡Aizan! Secuestró a mi hijo y a mi esposa Por su culpa no he sabido de Nefes en dieciocho horas No volveremos a estar en términos amistosos Hasta que llene su pecho de balas ¿Lo entendiste? Por favor, no puedes hacer eso No seas tonto Prométemelo Tienes que prometerlo Ok ¿Qué vas a hacer, Aizan? ¿Qué harás? Ya sabes Que sin importar lo que hagas Tú eres mi única familia Eres más que mi primo Eres mi todo Eres mi hermano Yo nunca te daría la espalda Lo sabes, ¿verdad? Lo sé Nunca olvidaré lo que hiciste por mí ¿Cómo podría hacerlo? Pero, verdad Estás obsesionado Al final te destruirás a ti mismo ¿Y qué hago, Aizan? Cuando pienso que ese maldito Secuestró a Nefes Está bien Aizan, no puedo respirar sin Nefes Lo sé Lo sé Cálmate Eso, respira Ahora ve a buscar a Nefes Pero prométeme una cosa No intentarás matar Ni a Nefes Ni a nadie más ¿De acuerdo? ¿Está claro? Intentar matar a Nefes, Aizan No No puedo vivir sin Nefes Si Nefes muere Yo muero Tengo que irme No puedo vivir sin Nefes No puedo vivir ¿De acuerdo? No podemos vivir no Nefes mueres No puedo vivir sin Nefes No puedo vivir sin Nefes No cofully Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. ¿Cómo estás? Mira, mamá. Es muy linda, ¿verdad? Bienvenido. Ven. Qué suave. Es hermosa, ¿cierto? Ajá. Tócala. No tengas miedo. Cáceres. 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 Gracias por ver el video Estoy satisfecho, gracias ¿Necesitan algo más, Tahir? No, gracias, señor Davut Estuvo delicioso Pero al muchacho aquí le gustó mucho su cabra ¿Por qué no se la muestra y se la presenta? Claro, podemos alimentarla juntos Vamos, muchacho ¿Por qué alejaste a mi hijo de mí? El señor Davut es un buen hombre, no te preocupes Además, Tahir necesita hablar contigo Por eso lo alejo Prefiero guardar silencio Tomaré a mi hijo y me iré de aquí Habla No hay nada que decir No sigas evitándolo Huiste de tu casa Te metiste a nuestro auto de noche Ya escondidas, hay mucho que decir Habla Dije que no hay nada que decir Fuiste muy amable Me ayudaste con mi mano No nos delataste Nos dieron de comer Ahora llévanos a la estación de autobuses Para que podamos ir Seguirán mañana por la mañana Después de que examinen tu mano Ahora quiero que respondas algunas preguntas Siéntate ¿Y si no lo hago? Si no lo haces ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar en la cara? ¿Me vas a dejar el otro ojo morado? ¿O vas a terminar de romperme los dedos? ¿Piensas que puedes asustarme? ¿Que puedes hacer algo que no haya vivido ya? ¿Que puedes hacer algo que verdad no me haya hecho? Tranquila Aquí no golpeamos a las mujeres Qué bueno Me alegro mucho por sus mujeres Ahora sí me disculpen Espera un segundo Aún no te has recuperado bien ¿A dónde irás? Donde quiera que vaya el autobús que tome ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Siempre lo he estado ¿Con qué dinero planeabas huir? ¿Ah? No tienes nada ¡Nada! Estás en la ruina Pero yo te voy a ayudar Mañana abriremos una cuenta Y pondré algo de dinero en ella Pero tirá solo si tu mano está bien ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Escúchame bien Somos turcos del Mar Negro Y protegemos a quien lo necesita Así que no vuelvas a hacer preguntas estúpidas No vuelvas a amenazarme No te he amenazado Ahora ven, sígueme Pídelo, por favor Oye, no seas caprichosa Es un idiota Puede que lo sea Pero tiene un corazón de oro Vamos, ¿qué esperas? ¡Gracias! ¡Gracias! A eso me refiero, Turcán Sí ¿Qué hacemos a Mercán con Tahir? Unamos nuestras familias La verdad No sé qué decir, Sanille No lo sé Gemil sabrá qué hacer Tu esposo no sabe nada sobre estas cosas Solo le importa el trabajo Las mujeres sabemos qué es lo mejor Gracias, querida Mercán Espero que pronto le estés preparando café a tu esposo Ya veremos, señora Sanille Mercán, estoy pensando en casarte con Tahir ¿Qué dices? Pregúnteselo a mi papá, señora Sanille Es muy difícil encontrar una muchacha tímida hoy en día Una maravilla La pobre finge no estar enamorada, pero todos lo sabemos ¿Pero de qué estás hablando, Sanille? Ay, ay, por favor, no te hagas la tonta Todos conocen los sentimientos de Mercán Le queda poco tiempo Tú solo tienes que convencer a tu esposo Bueno Será mejor que me vaya ¿Por qué tan rápido? Es que tengo que comprar leche Tenemos un granero y una mujer en casa Pero no hace nada y le compramos leche al vecino Bienvenida, señora Sanille Hola y adiós, mi querida Nazar No olvides lo que te dije Está bien, adiós Hola, hija, pasa ¿Qué te dijo? Estaba buscando una nuera Ah, yo no quiero casarme con su hijo Murat No quiere casar a Murat Y menos contigo Quiere casar al loco de Tahir con Mercán Así que no me pongas esa cara ¿Qué cara puse? Oye, Mergem ¿Te crees mi dueña o qué? Muchacha ¿Acaso no te quedo claro? No voy a soportar ninguna de esas cosas Me aburren, ya te lo dije antes No, ¿en serio? Vamos, muchacha, por favor Será mejor que empieces a despedirte y te olvides de mí Sí, exacto Adiós, te deseo suerte ¿Qué pasó, hermanito? ¿Por qué terminaste con la muchacha? Me hizo una escena por salir con otras Increíble Oigan, mellizos ¿Dónde están las mujeres? Mamá fue a comprar leche ¿Y? Y mi cuñada aún no regresa de la casa del tío Osman Ya están hablando de mí Entren ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Quiénes son los invitados? ¿Qué está haciendo ella aquí? Ven, tenemos que hablar Asiye, quédate con Gijit Y cuando hablen, no olviden que hay niños aquí Y ustedes, quédense callados Estúpido Mustafa, cálmate Habla con él tranquilamente ¡Suéltame! Hola, Gijit, bienvenido Balín, mira Tu amigo vino a visitarte Ahora vayan juntos a jugar Explícame, ¿qué están haciendo ellos en la casa? ¿Qué estás haciendo con la esposa de otra persona? Hermano Mal te vale cuidar tu lenguaje ¿Quién debería cuidar mi lenguaje? ¿Estás con la esposa de otra persona? Los invitaron a su casa Y ahora ella está aquí con su hijo ¿Qué diablos hiciste? Mustafa El tipo le dio una paliza Le quebró los dedos ¿Y? El hombre golpeó a su esposa Entonces tú la secuestraste Sin pensar, ¿es eso? ¿Por qué lo hiciste? Oye, yo no secuestré a nadie Ella se metió sola en mi camioneta Pero de haber sabido que la golpeaban La secuestraba ¡Qué bien! Me alegro por ti Pero ella es la esposa de otra persona ¿Entiende? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¡Basta! No sigan, me voy ¿A dónde vas? Siéntate de una vez No empieces de nuevo Échala de aquí de inmediato ¡Ahora! Su esposo es nuestro socio Si se entera nos va a cancelar Perderíamos todo el dinero y el honor Ya entiendo Entonces dejemos que mate a su esposa Para que podamos contar nuestro dinero honorablemente ¡Basta! No me vengas con eso, Tajir ¡Mustafa! ¿Qué? Ven, tengo que decirte algo ¡Mustafa, déjanos! ¡No puedo, ven! Ven, Mustafa, ven ¡Mustafa, ven! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué es tan urgente? ¿Qué sucede, mujer? ¿Qué quieres? Te extrañé ¡Mustafa! ¡Balim! Balim también te extrañó, ¿cierto, hija? Sí, te extrañé Mi recompensa Escucha No seas terco No hace falta que discutas con tu hermano Deja que Gigi y yo nos vayamos Por ningún motivo ¿Estás loco o qué? Sí, estoy loco Como lo supiste Nos iremos Hazte a un lado ¿Y qué si no lo hago? Te volaré los sesos ¿En serio? ¿Y por qué aún no lo haces? Eres insoportable Enloqueciste Lo dice quien subió al auto De un extraño Escapando de su esposo ¡Ya es suficiente! ¡Basta! ¡Deja de llamarlo mi esposo! ¡No soy su esposa ni nada! ¿Entonces quién eres? ¡Gigi nos vamos! ¡Nefes espera! ¡Así que déjala! ¡Nefes, contesta mi pregunta! ¡Dime! Déjamela a mí Tranquilo Está asustada ¡Mellizos! ¡Muévanse! Tajir, esto terminará mal Oye, ella me acaba de decir Que él no es su esposo Si va a la cama con él Cada noche es lo mismo Es su esposa Vamos de compras Y a tomar aire fresco Mientras tanto Los hombres adentro Se calmarán ¿Qué está haciendo Ella en mi casa? Mamá, por favor No empieces otra vez Vámonos Yo no entiendo nada Vamos, hay mucho que comprar ¡Espera! ¡Un segundo! Mamá, pregúntale a mi hermano Habla con él ¿Qué está haciendo Esa mujer aquí? Ella nos siguió Y el loco de tu hijo Decidió protegerla ¿Qué? Y la fresca de tu esposa Se fue de compras con ella Perderemos nuestro honor Tajir Ve y tráelas de vuelta Hoy perderemos nuestra honra Ahora todos van a comenzar a hablar mal ¿Qué pasa, lobo aullador? Tengo mucho miedo No hay nada que temer, cariño El ciervo peludo azul se puso nervioso Ah, ¿esos son sus nombres para jugar? ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí, muchísimo Mamá, ¿por qué yo no tengo un nombre de juego? ¿Qué piensas, lobo aullador? ¿Le ponemos un nombre a Balín? Su nombre debería ser... Su nombre debería ser... Brillo de sol... Miel de oso Pero, ¿por qué tengo que ser un oso cuando ustedes son un ciervo y un lobo? Bueno, entonces una abeja, brillo del sol, miel de abeja Ahora sí, ese me gusta mucho Compra por aquí, compra por aquí Por aquí tiene lo más barato Aquí le puedo, aquí tiene de pinta Aquí tiene de todo ¡Vamos, compra por aquí! La mejor calidad de todo un producto ¡Vamos, compra por aquí! 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 Güneş doğar meşeden Dayar geliyor köşeden Güneş doğar meşeden Dayar geliyor köşeden Rengini gülden Almış da koku simenekşeden Rengini gülden Almış da koku simenekşeden La miras con la boca abierta, círrala o te entrará una mosca. Ten cuidado, o tú podrías ser la mosca nasal. Cállate la boca, Murat. Bueno, ya sabes, cuando quieras vienes a mi casa. Oh, señora Turkan, Mercan, ¿cómo están? Nosotros bien, mellizos, ¿y qué hay de ustedes? Estamos bien, todo bien. Justo lo que necesitábamos. ¿Qué pasa? Son las dos hijas del señor Yemil y su esposo. ¿Ves a la que tiene cara de tonta, la que está justo en medio? Mi suegra quiere una nuera bien educada. Quiere casarla con Tahir. Lo lamento por ella. Vamos, cariño. Frutas, limones, melones, sandías. ¡Ah, sí, qué sorpresa! ¿Quién es esta mujer? Eh, ella es... Es una invitada de Estambul que acaba de llegar, señora Turkan. Sí. Ya veo. Así que ahora tienes invitados de Estambul, así, ya querida. Sí, Nazar. Y ahora vino a conocer el mercado. ¿Qué tiene de malo? ¡Globos! Yigit, ven conmigo. Princesa, vamos. ¿Les parece si vamos a buscar un globo? Síganme. ¡Pase por aquí! ¡Pase! ¡Pase por aquí! Señora, aléñese. ¿Quiere tomarme? ¡Ven sacarla, señora! ¿Quiere algo más? ¡Aquí! ¡Ya es suficiente! ¡Basta! ¡Deja de llamarlo mi esposo! ¡No soy su esposa ni nada! ¡Dime quién eres! ¿Qué quieres decir? Dijiste que no era su esposa. Entonces, ¿quién eres? Eso a ti no te incumbe. ¿Eres su amante? ¡Te voy a matar! Cuñado, estamos en público. ¡Mellizos! ¡Llévense a los niños! ¡Gijit! Ya me escucharon. ¡Llévenselos! ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Qué sucede, Asiye? ¿Qué? ¿Qué? Dinos, ¿qué está pasando? Yo les diré qué sucede. Tu futuro novio la tomó por el brazo y se la llevó de aquí. Deberías comenzar a despedirte de él. ¡Llévense a los niños! ¡Oye, bájate! ¡Bájate o te sacaré la fuerza! Bien hecho, tienes cabeza. Ahora te escucho, habla. No voy a hablar. ¡No quiero! ¡Déjame en paz! Oye, Nefes, dime que eres desinfeliz. Contéstame. No eres su esposa, no eres su amante, ¿entonces qué? Él no es nada para mí, ¿de acuerdo? Él me aisló del mundo. ¿Por qué no se casó contigo? Él quería hacerlo. ¿Por qué no quisiste casarte con él? ¡Dime por qué! Porque es lo único que yo decido. Ante un juez me puedo negar. En eso puedo decirle que no a ese psicópata. ¿Entiendes? ¿Estás contento ahora? Lo estoy. Lo estoy. No sabes cuánto le agradezco. Me alegro. Ahora suéltame. Me alegro, ahora suéltame. Necesito tiempo para pensar, ¿de acuerdo? Por favor, no más preguntas. No lo hice. Yo solo me senté en silencio. Si no quieres, no hables. Es tuyo. Estaban trabajando. Tu hermano y Vedat están haciendo negocios. Ustedes podrían perder su dinero, ¿sí? Quiero decir, ¿qué pasa si...? ¡Ya basta! Estamos sentados frente al Mar Negro. El sol caerá pronto. ¿Qué negocios? Saca a ese imbécil de tu cabeza. Sueña despierta, como una niña. ¿Como una niña? No lo sé. Como con flores, con árboles, naturaleza. Cosas buenas, a eso me refiero. El tiempo se llevó todos mis sueños. Culpar al tiempo no te sirve de nada. Eres muy joven. ¿Qué edad tienes? Veinticuatro. Pero el tiempo es relativo, ¿sabes? Pasa lento cuando estás sufriendo. El tiempo se detiene. ¿Cuántos años llevas a Sel? Ocho. Hace ocho años que no tocabas el mar. Ese hombre te aisló. Gigi nunca salió de esa casa. Él te esclavizó en ese lugar. Ese maldito te golpeó durante ocho años y no entiendo... Es suficiente. Deja de hacer preguntas. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, rechizos! No puedo creerlo ¿Cómo es posible? ¿Las mujeres no piensan con claridad? ¿Pero quién los mandó a ustedes a meterse al mercado? ¿En qué pensaban? ¡Contrólate! Las mujeres somos inteligentes Y deja de gritar Los niños están durmiendo ¿Y dónde está? ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Por qué se fueron de compras? Perdimos nuestra honra Estaremos deshonrados ante todos Turka me llamó Dijo que vio a mi hijo coqueteando con esta mujer en el mercado. ¡Ay, Dios, qué desgracia! ¿En qué estará pensando? ¡Ay, por qué esta mujer dejó a su esposo! ¡Ay, Dios! Mamá, ¿puedes callarte de una vez? ¿Aún te preguntas por qué salimos, Mustafa? Sí. Ah, salimos para que tu madre no diga que es una mujer suela, ¿de acuerdo? Así, Ye, escúchate, cuida tus palabras. No, tu madre debería escucharse a sí misma. ¡Basta! ¿Dónde está mi hijo? La muchacha cayó a tu madre. Ella sí debería ser mi cuñada. Así, Ye. ¿Quién está hablando contigo? Estaba hablando con los mellizos, Muratifatí. Suéltame. Déjame tomar a mi hijo e irme. No lo haré. Vas a esclavizarme como él. Vas a hacerme lo mismo que me hacía Vedat. No me compares con ese hombre. Entonces, deja de intimidarme. Escúchame. Cámbiate, luego ve con tu hijo y descansa un poco. Mañana examinaremos tu mano y todo habrá terminado. Prometo que serás libre. Si haces lo que te digo, yo te llevaré al autobús. Y si no lo haces, verás de lo que soy capaz. Y no lo olvides. Yo no hago amenazas. Yo actúo. No, 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 no. No, no. Yarım gezdiğin yola bakarım uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma geldi hızın oy. Yarım gezdiğin yola bakarım uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma geldi hızın oy. Al gözümden yaşlar gün gelir kurutursun yaz bu dibi kenara gidersen unutursun. Al gözümden yaşlar gün gelir kurutursun yaz bu dibi kenara gidersen unutursun. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı 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 M.K. Volvió a escaparse ¿Dónde está mi esposa? No lo sé, Vedad Ve a buscarla afuera ¿Dónde está mi esposa?